Te observo desde lejos y en silencio te amo Eres el sueño que nunca confieso Un pensamiento que en mi mente está preso Una mirada tuya me hace brillar Una dulce sonrisa me hace desbordar Eres la melodía de mi canción Un dulce susurro, una ilusión No espero nada a cambio Me vale con verte sonreír Eres el regalo perfecto Aunque sea secreto Aunque no seas para nada a mí En mis silencios te amo En cada sueño veo tu reflejo Aunque sé que nunca serás mío Tu corazón está conmigo Solo por ver tu mirada En mis ojos me reflejará Solo por tener tu presencia Solo por sentir tu esencia Amándote la distancia Pensando en tu sutil fragancia Aunque nunca sepas de mi amor sincero Maldigo a Cupido por haber sido tan certero En mis silencios te amo En cada sueño veo tu reflejo Aunque sé que nunca serás mío Tu corazón está conmigo Solo por ver tu mirada En mis ojos reflejará Solo por tener tu presencia Solo por sentir tu esencia Solo por sentir tu esencia Amándote la distancia Amándote la distancia Pensando en tu sutil fragancia Aunque nunca sepas de mi amor sincero Maldigo a Cupido por haber sido tan certero En mis silencios te amo En cada sueño veo tu reflejo Aunque sé que nunca serás mío Tu corazón está conmigo Solo por ver tu mirada En mis ojos reflejará Solo por tener tu presencia Solo por sentir tu esencia El fijo Muy bien Te salgo También me escribí En lo que hacemos